hola y bienvenidos a vuestro curso de cypress con kickcoding en este curso vamos a ver qué es cypress cómo ejecutarlo cómo utilizar sus selectores fixtures alias cómo interceptar rutas de vuestro API cómo ejecutarlo en modo headless entre otras cosas y sobre todo algún consejo desde mi perspectiva profesional y bueno quién soy yo mi nombre es Kevin Martínez voy a ser vuestro instructor y actualmente trabajo para una empresa llamada this is el guy smith como team lead soy un entusiasta del desarrollo web del testing y de compartir conocimiento he podido trabajar como instructor antes para kickcoding y además soy embajador de cypress también organizó el meetup oficial de cypress spain te animo a continuar en el curso el siguiente paso será ver los requisitos que necesitarás para este curso